¡Suscríbete al canal! Y tenemos a Jesús Luque. Jesús, que nos estaría abandonado. ¿Dónde estás metido, Jesús? Que nos estaría abandonado. Estamos ocupados últimamente, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais este año? Muy bien, la verdad que la chirigota está cuajando muy bien con las nuevas incorporaciones que venimos de la comparsa de Yunqui Copla, sobre todo. Y bueno, es que llegar al grupo de los bismales, eso es un lujo. Porque es que siempre se dice que los grupos son una familia, pero es que aquello es una familia. Hoy, por ejemplo, el ensayo general, bueno, no el ensayo general, pero el último ensayo, y estábamos hablando por el grupo de la vez que gente íbamos, y dice Antonio Aguirre, bueno, pues yo ya voy a llevar a mi mujer, voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a mi cuñado, voy a llevar a ella. Y están todos subidos al alto el escenario, te quiero decir. Entonces al final es aterrizar en una familia que son súper acogedora, y la verdad que, no es por presumir, pero yo ya me he criado en pescadería, carnavaleramente hablando, he salido con Yunqui Copla y he salido con los bismales. El que pueda que empate. Sí, ya te digo, ya te digo por qué. Además se lo preguntaba cuando estuvimos ayer en el ensayo, le decía, ¿cómo es salir con...? Tiene que ser una cosa, Jesús, salir con su hijo al lado y su hijo, ¿eh? Eso es, que se vayan... Después de tantos años de carnaval como tiene Antonio y Monse... Es que resulta que donde estamos ensayando, que es la Asociación de Vecinos de Regiones. Ahí me quedo yo. Un saludo a Paco y a María José. Ahí he ensayado con seis años, Jesús, yo ahí. Pues a ellos les pasa igual. Ellos se llevaron en su día un microondas para calentarle los potitos al Aarón. Y hoy día, Aarón está ensayando para salir con ellos encima de las tablas. O sea, que ves cómo se funden las generaciones en lo alto de un escenario y van pasando los años y siguen los carnavaleros aquí. La verdad que, por lo menos, un poco de aliento que nos da para salir al pie del cañón. Es verdad. Jesús, te lo tengo que preguntar. Nicolás se va. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jesús? Despedirlo con honor. Pero mira, le pasa lo de siempre. Parece que se va y se queda, igual que ahora. O sea, que veremos a ver. No, no, no. Lo tiene claro. ¿Va a coger la rienda o no? Yo no sé si voy a coger la rienda, pero el que venga tiene un miura muy grande que torea. Y tiene que hacer como los buenos toreros, tiene que templar los tiempos, tiene que saber a lo que se enfrenta y tiene que tirar para adelante. Porque aquí, como una tarde grande de toro, volviendo, me ha dado por ahí, o enfermería o puerta grande. O sea, el carnaval en el estado que está, que es verdad que se ha trabajado mucho y que Nicolás, lógicamente, está aquí delante, no porque está aquí delante. Todos sabéis que siempre lo he dicho. Es innegable el trabajo que ha hecho. Pero bueno, pues es verdad que a lo mejor hace falta unos nuevos aires, hace falta gente que opine diferente, que actuemos diferente, ¿no? Y que ofrezcamos algo diferente al almeriense. Y el que venga, sea quien sea, lo que tiene que optar es por eso, por recoger todo lo bueno que se haya hecho. Me gusta que hablen en primera persona el plural de Jesús. Me gusta, me gusta. Es que claro, es que el modelo de Nicolás es irreplicable, porque nadie va a tener su tiempo libre ni su saber hacer. Entonces, eso se tiene que suplir con un grupo de trabajo. Entonces, no será un modelo presidencialista, es al estilo americano o francés, que sobre la lección ahora hay. No será un modelo así, centrar una persona, sino que tendrá, por obligación que sea, un grupo de trabajo el que tome la rienda. Y entre todos, pues arrimar el hombro y que nos duela a todos porque sean todos los que tomen las decisiones. Solo así es como vamos a intentar, ya te digo, coger lo bueno que se haya hecho e intentar darle un vuelco a esto. Pues bueno, Jesús, me escucho buenas noticias, tengo buena vibra con lo que me estás contando. No sé si he dicho en primera persona, en el singular, pero del plural que ha dicho que hagamos, que no sé qué. O sea, metiéndote, a ver si es verdad, a ver si es verdad que traemos el año que viene por aquí de presidente. Bueno, ojalá. Bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de chirigotas. ¿Cómo veis que cada vez es más complicado? Parece que cada vez es más complicado hacer reír, para una chirigota, para un cuarteto, con el tema de las redes, tantas redes sociales, tantos memes, tantos chistes, que cuento un chiste o cualquier cosilla y a los dos minutos está por todas las redes sociales ya plagado. ¿Cada vez es más difícil hacer reír? Es cierto, eso es completo. Pero también es cierto que la suerte que en nuestra tierra hay es que tenemos unos autores increíbles. Es decir, con lo que tú has dicho, que eso es real, la capacidad que tienen ellos de sorprendernos todos los años, y este año yo que he tenido acceso a leer bastantes cosas, pues digo, Madre, pero sí que son increíbles, son muy buenos. Tenemos muy buenas iniciativas aquí, gente que escribe realmente muy bien. Y les invitamos aquí a todos de que a las semifinales que empiezan ya, el viernes este, aunque ya no hay entradas para el viernes, ya no hay. Me encanta, buen día el viernes, ¿no? Es buen día el viernes, ¿no? Sí, el viernes yo creo que es un día un poco especial. Para el viernes no hay nada, para el domingo creo que hay unas 20 entradas. El sábado sí hay. El sábado hay algo todavía. Sí, sí hay algo. Así que quien falte para comprar entradas, para el viernes ya imposible, pero para el sábado... El sábado que son 5 euros, ya ves tú. Y el domingo también. Hay algo, ¿eh? Hay algo. Volviendo, Aaron, a lo que decía de que cada vez cuesta más. Si es verdad que el autor, yo soy autor, y si es verdad que cada vez estamos más encorsetados por no meter el pie en el charco de nadie, te quiero decir. Es decir, cada vez salen colectivos de ofendidos, o sea, que tú hablas del vecino del cuarto y sale la asociación de vecinos del cuarto que por qué lo han nombrado en un cumple. Sí, sí, sí. Entonces, al final, la fiesta de la libertad, que el carnaval es la fiesta de la libertad, la estamos encerrando, la estamos acotando y la estamos dejando sin aire. Es que no podemos expresarnos y la verdad es que tenemos que romper ciertos tabús porque es que existe más censura ahora, censura autoimpuesta por la propia sociedad. Sí, sí, sí. Es que rompen un poco las barreras, tanto el aficionado como el autor, se es valiente, es decir, mira, esto es carnaval, esto es crítica, esto es gracia, ingenio y esto es lo que hay. No reírse de nadie, que bueno está, que está claro que no vamos a ridiculizar ningún colectivo, pero que siempre nos hemos reído con todo el mundo, no de todo el mundo, con todo el mundo. Pues al final carnaval es eso, y si lo estamos convirtiendo en otra cosa, pues que estamos convirtiendo esto con perdón, que estamos en otra casa, en otra televisión, en un salvamés de Telecinco, en el que solo hay una línea de pensamiento único y todo el mundo tiene que decir lo mismo. Hombre, usted, esto es la fiesta del pueblo, esto es la fiesta de la libertad, no podemos coartarnos nosotros mismos así. No pienso yo que estoy fatal, yo no sé lo que me pasa, no salgo de mi casa, estoy fogando todo hoy aquí. No, no, pero totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Quería siempre, siempre voy al mismo tema, y el tema de la cantera, ¿cómo lo solucionaría, ya no como presidente, posiblemente el año que viene, pero qué color le daría a eso, Jesús, para volver a levantar, porque si tenemos que empezar de algún lado, tenemos que empezar desde abajo. Sí, lógicamente, mira, los puntos a trabajar que Nicolás con su equipo, del que he formado parte mucho tiempo, ya no, pero he formado parte mucho tiempo, y lo que nos gustaría seguir trabajando cuando las cosas cambien y como sigamos, son dos pilares que es la calle y la cantera, es que al final el concurso llega solo, el concurso tiene su propiedad de sincrasia, avanza solo y se desarrolla por sí mismo. Donde tenemos que incidir es en la cantera y en la calle, y esto que tú me preguntas, por la cantera, pues lógicamente irnos a la raíz, irnos de donde carecemos, carecemos de músicos, carecemos de gente que venga empujando por detrás, mi generación, siempre todos los años que vengo aquí lo digo, la generación de la guardia vieja, acordaros de todo eso, somos los últimos que hemos salido realmente de la cantera. Ahora yo tengo conmigo a Antonio, a Antoñico Mañas, que también vino de la cantera, que el otro día recordábamos a los sacarinos, todos esos grupos, autor del cuarteto de pescadería, pero no es un grupo, no es un compacto, no es digamos que una generación completa que haya llegado, desde la generación de la guardia vieja casi todos estamos ahora mismo más o menos ligados a la fiesta. Entonces, es yéndonos, incentivando, incluso económicamente, si tenemos que hacer monitores de carnaval, lo haremos, pero tienen que salir 6, 7, 8 grupos, y grupos encasillados en unas edades, por lo que hemos estado hablando antes fuera de cámara, de unos 14, 15 años, que los tengan golosinados unos cuantos añillos y puedan dar el salto a adultos. Exactamente. Pero tenemos que partir de la base de que, hostia, por lo mejor algún dinero del que el ayuntamiento que ha estado aquí concejante, de ese convenio del que disfrutamos los canabaleros, pues quizá que parte de eso tiene que ir a formar a los niños, porque es que al final nos quedamos solos. Es que cada vez los que nos dicen los niños tenemos ya 30 años y los niños tienen ya hijos y los niños están casados ya, te quiero decir, yo no, pero... Autores para hacerle letras a esos grupos infantiles, es que ahí estás tú, está Gaby, está o no, Frenono, Marín, Elmilla seguro también se comprometería, Jesús de Roqueta, bueno, no voy a seguir porque me olvidaría de algunos, pero vamos, La Mojonera, es que hay millones de autores que podrían hacer letras y seguro que se ofrecerían para hacerlo. Y perdona, Nico, incluso de los últimos años que estuve yo en la federación nos propusimos de intentar que cada grupo de adultos trajera un grupo de niños. Al final es algo complicado porque sí es verdad que bastante trabajo cuesta sacar un grupo de adultos a día de hoy como para encima tener que imponerle, digamos, el que tengan que traer también un grupo de niños. Pero aún así, pienso que si esa no es la solución tiene que salir por tener monitores que aporten grupo a la fiesta. Si es que no hay otra solución, tiene que ser como muy bien habla, crear un taller, taller de carnaval con unos monitores que toquen aquí la guitarra, que tal y tal, y hacerlo. Ahora, hay que buscar la fórmula financiera para hacerlo, porque dentro del proyecto actual es prácticamente inviable. Pero se puede presentar un proyecto nuevo, distinto, ajeno, para crear esa escuela, que es la única opción que yo veo viable. Si no hay una escuela, Nicolás, quizás monitores que vayan haciendo el grupo y que le vayan a enseñar cómo se toca aquí la caja, aquí el bombo, cómo se hace la guitarra y intentar que el festival infantil se ponga activo como estuvo hace años. Y si no, una parte del presupuesto que hay es mucho. Lo que pasa es que el presupuesto está enfocado a las actividades que haces ahí, es decir, no puedes irte medio año antes para parar aquí a los críos. Tiene que ser algo distinto, nuevo, distinto, que se podrá hacer este equipo que entre ahora. Pero yo creo que la única opción es esa, yo es que no veo otra, tiene que ser esa. Porque cuando llega el carnaval, en los colegios hacen carnaval. Bueno, pues todos los colectivos esos, hay que intentar encontrarlos para encauzarlos y que se presente aquí al festival y realmente, así es como queremos, canteras. Pienso yo, pero ya esto es para los que entran. Hablaba antes, Nicolás, de todos los grupos de baile que van a venir al carnaval, que es otra manera de hacer carnaval. Distinto, distinto. Y la verdad es que le da, más me gusta, le da vida, le da color y otra historia al pasacalle. Pues tú bien he dicho antes, además de los que van a cantar, de los que hacen el baile este, este año vamos a tener otro corpúsculo que se nos une con todos los bailes, con todos sus trajes regionales y tal, de un montón de países, de Bolivia, Perú, yo qué sé, Argentina. Y entonces, bueno, puedes también incorporar nueva gente, ¿no? Pues pasamos por el ensayo de una academia, la Academia de Merche. Ah, sí, la de Merche, preciosa. Para entender... Bueno, es que Merche tiene una historia aquí de carnaval increíble, muy fuerte. No la cuenta. Hombre, por favor. Hombre, por favor.